¿En qué se parece el gobierno de Vizcarra al gobierno de Fujimori del autogolpe? Fujimori cerró el Congreso en contra de la Constitución y de la ley. Luego dejó sin efecto la Constitución vigente, toda ella, sin seguir el procedimiento de modificación previsto. Luego creó su propio proceso para aprobar una nueva Constitución a su medida, ganando un referéndum que era manejado por autoridades electorales, controladas por el gobierno, sin independencia alguna y con un resultado apretado que hasta ahora deja dudas sobre la existencia de fraude. Esa es la débil legitimidad de partida de la Constitución de 1993. Vizcarra no ha cerrado el Congreso y señala que si disuelva el mismo, será siguiendo el procedimiento previsto por la Constitución vigente, que sí lo permite. Es más bien la oposición fujimorista aprista quien intentó neutralizar esta atribución inconstitucionalmente a través de una treta en la reforma constitucional. Luego Vizcarra siguió el procedimiento previsto en la Constitución para modificar tres disposiciones de la misma, la que contaron con un referéndum manejado por una entidad independiente y con un resultado que no ha dejado dudas. Fujimori tomó el control del Ministerio Público, del Poder Judicial, disolvió el Tribunal de Garantías Constitucionales y tomó luego el control de las autoridades electorales. Todo esto lo hizo ilegalmente y por fuera de lo establecido por la Constitución. Vizcarra ha presentado un proyecto de ley sobre el Ministerio Público para que lo discute el Congreso. Su gobierno no ha dado ninguna medida. Ha propuesto una que tendrá que ser evaluada por el Parlamento. Ninguna otra institución ha sido objeto de cuestionamiento. El Ministerio Público está en una crisis en la cual cuatro de sus cinco fiscales supremos piden la renuncia del titular de la Fiscalía de la Nación. Lo que está en juego es la autonomía de los fiscales para llevar adelante su trabajo sin interferencia del poder político a través del fiscal de la Nación. O, en el mejor de los casos, interferencias originadas por el uso arbitrario de las atribuciones dadas que solo sirven a intereses personales. Vizcarra ha reaccionado a una crisis, no la ha generado. Cuando Alan García pidió asilo a Colombia durante el gobierno de Fujimori, se lo concedieron porque no había garantías para un debido proceso. Cuando Alan García pidió asilo a Uruguay durante el gobierno de Vizcarra, no se lo dieron porque no había persecución política alguna y había garantías para el debido proceso. Y otros países también le dijeron que no por razones similares. En lo único que se parecen ambos es que cuentan con apoyo popular por enfrentar las crisis que les tocó, económica y de seguridad, Fujimori y de corrupción en el caso de Vizcarra. Pero los modos son muy diferentes. Autoritarismo en los 90. Respeto por los procedimientos democráticos en la actualidad. Pretender igualar a ambos gobiernos es engañar.